Hola, muy buenos días. Aquí estamos con Andrea Gómez, ella es la monitora de matemáticas financieras y también la participante a la Facultad de Consejo Superior, en su número uno. Voy a hacer una pequeña entrevista sobre nuestro día de negocio, que es tutorial virtuales. Entonces, Andrea Gómez, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahora voy a pasar a la primera pregunta. Ya sabes un poquito de la de negocios y quería preguntarte que, ¿cuáles son las cosas que te gustaría participar en este negocio y cuáles no? Me gustaría participar porque puedo facilitar mi conocimiento o los temas de los que me he desarrollado para ayudar a diferentes personas en diferentes partes. Lo que me incomoda de este trabajo, digamos, es el hecho de tener un contacto con la persona y no saber si la comunicación sea clara y directa como es el informe presencial. Sí, o sea, ¿te gustaría tener un contacto más personal si fuera virtual? Sí, pasa nada, si no se puede resolver fácilmente por virtual, tener una presencial para resolver las dudas de forma más específica. Listo, entonces ahí tenemos unos factores. Ahora, la segunda pregunta es, ¿los presos? ¿Tú cuánto cobrarías por una tutoría virtual? Aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos porque no tengo ningún título para enseñar, pero es aproximadamente, ese es el costo que nos tiene en la hora. Ok, pero yo quería hacerte una pregunta pequeña en este caso. ¿Por qué eres un poquito, o sea, con las un poquito menos, si la gente compra horas, paquetes por tutoría de horas? Sí, sí, digamos, es como un paquete completo por una semana o un mes, se puede subir el precio. Ah, bueno, listo. Y la última pregunta, esto es, ¿tú dictas matemática financiera en la tutoría, sí? ¿Estarías dispuesta o te gustaría dictar otras materias más adelante o solamente matemática financiera? No, sí me gustaría otras. Respecto a las financieras, todas me agregan y estoy dispuesta a dictarlas. Y también, aparte de asesorar a las personas a hacer el trabajo o a plantear una idea, si funciona o no, si es útil o no. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, bueno, esto es por todo. Gracias. Gracias.